¿Ya? ¿Ya? Un pedacito de levano a la canción de mi razón de ser. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de pie. Y ese sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano, tú eres mi razón. Ánimo para toda la raza que nos está viendo en este momento. Un beso y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, saludos.